Ucrania ante asedio ruso en Severodonetsk. El presidente Volodymyr Zelensky enfatizó su petición a los países occidentales para enviar más armas y ayudar a contener el aterrador coste humano de los avances rusos en la ciudad oriental Severodonetsk, inaccesible el martes desde el resto de zonas controladas por Kiev. Esta ciudad industrial y su vecina Lysychansk se encuentran desde hace semanas bajo el fuego de las tropas rusas que quieren hacerse con el último reducto de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones junto a Donetsk que conforman la cuenca minera del Donbass. El presidente ucraniano aseguró que es muy alto el coste humano de esta batalla. En las batallas en Donbass y seguramente pasarán a la historia militar como una de las batallas más brutales en Europa y para Europa, el ejército ucraniano y nuestra inteligencia todavía vencieron tácticamente al ejército ruso. El gobernador regional de Lugansk admitió el lunes que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia. La vecina Lysychansk no está a salvo de las hostilidades. Los daños son extensos en esta ciudad que no dispone de agua, ni electricidad, ni cobertura telefónica. Y por alguna razón todos nos hicieron esta pregunta. ¿Por qué no te vas? Pero ¿a dónde se supone que debo ir? Esta es nuestra tierra. Crecimos aquí, vivimos aquí. Nuestras madres y padres están enterrados aquí en el cementerio, a donde se supone que iremos. Desde esta ciudad, la artillería ucraniana aprovecha la posición elevada de Lysychansk para atacar a las tropas rusas que tratan de hacerse con Severodonetsk al otro lado del río. Pero los bombardeos son en ambos sentidos y no destruyen solo edificios, también vidas. Para ser honesto, no sé cómo va a continuar este conflicto, pero espero que termine con alguna clase de acuerdo lo antes posible. Mi familia se marchó, están preocupados, no hay conexión móvil y no puedo informarles que estoy vivo. El lunes, Amnistía Internacional acusó a las tropas rusas de crímenes de guerra en Ucrania y denunció la muerte de cientos de civiles en la ciudad nororiental de Kharkov, la segunda del país donde se usaron bombas de racimo. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero, Rusia recibió múltiples acusaciones de este tipo, especialmente tras su retirada de varias ciudades alrededor de Kiev, donde se hallaron numerosos cadáveres. Gracias. 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 Gracias.